Usted abusó De mi cariño usted abusó Y me perdonan por seguir con este tema Yo no sé cien mil poemas, ni tampoco una canción Ni un tema de amor Cada palabra, cada beso, me recuerda el momento Que mi amor se te entregó Que mi amor se te entregó y usted abusó Usted abusó Saca un partido de mí, abusó Saca un provecho de mí, abusó De mi cariño usted abusó Y fue mi madre, me destruyó el desamor No cobran escuela del dolor Ya no sé si lo maldice o lo bendice el corazón Cada palabra, cada beso, me recuerda el momento Que mi amor se te entregó Que mi amor se te entregó Y usted abusó Y fue mi madre, porque jamás en mí creyó Y usted Saca un provecho de mí, abusó No, 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 no despido No me la quites, porque se apaga mi corazón Tuve Saca un provecho de mí, abusó He aprendido que en la vida, el amor todo es mentira Y usted Saca un provecho de mí, abusó Ya no sé si lo maldice o lo bendice mi corazón Tuve Saca un provecho de mí, abusó De mi cariño Usted seguro Me dejó, se rió Para los rebeldes Vaya, metals peguinos Gil possono Queremos Un provecho de mí, abusó Teiten No teiten No teiten O teiten No teiten No teiten No teiten No teiten Todo Por eso ahora, si a yo no vuelvo a querer, sacó provecho de mi abuso. Abuso de mi cariño, abuso de mi cariño, ay de mi cariño usted. Sacó provecho de mi abuso, de mi también abuso, consolante como yo, sacó provecho de mi abuso.